Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Y la administración del municipio de Arauca inició con la entrega de la alimentación a los estudiantes que iniciaron la jornada escolar. Noticias, la lupa araucana estuvo presente para verificar la entrega de los alimentos. La administración municipal de Arauca inició con la alimentación escolar en todo el municipio capital, donde se benefician con el almuerzo varios estudiantes de la capital araucana. Nosotros ya de la Secretaría Municipal llegó una circular donde ordenan iniciar desde hoy el restaurante escolar. Iniciamos, continuamos el almuerzo como se venía dando el año pasado, o sea que continúa el contrato anterior. Eso según tengo entendido llega hasta los 15 de marzo y de ahí pues se acaba este contrato y esperamos que venga el otro que ya nos dijeron no es almuerzo sino un refrigerio reforzado. Noticias, la lupa araucana llegó hasta el Colegio General Santander Bachillerato para corroborar la entrega de los alimentos en esta institución educativa. Nosotros le estamos dando a todos, a todos los de la unidad aquí, en este caso en particular nosotros, son 1.100 estudiantes aquí en esta sede. Están también los de la sede del centro primario y las del Miramar. Para el coordinador de la unidad educativa del Colegio Santander Bachillerato, le preocupa que se les recorte la alimentación a los niños. Creo que en reunión del rector el año pasado, al finalizar el año, le informaron que ya no van para todo en totalidad como tenemos en este momento, sino como para unos 350 estudiantes el almuerzo. Hasta el momento la administración municipal y el contratista de la alimentación escolar están cumpliendo en un 100% con la entrega. Hasta ahora sí, el año pasado fue excelentísimo, el almuerzo, los muchachos, los niños muy contentos con el servicio porque era un almuerzo y este año pues sabemos que va hasta el marzo el contrato del año pasado y pasamos a refrigerio, pero ha sido muy bueno, satisfactorio. La alimentación escolar se sigue entregando en todas las instituciones educativas del municipio de Arauca que le corresponde a la alcaldía de Arauca.